Si estás buscando comprar casa o carro pero tienes el crédito dañado, este lunes te damos opciones. Si te pasas publicando cosas en las redes sociales, te decimos cómo esto puede afectar tu vida. Y el chef nos trae ideas de meriendas refrescantes para el Back to School. Día a día a las dos de la tarde por Telemundo, tu canal. Siempre.